Esta es la avenida Jardines de Morelos en Ecatepec Estado de México donde prácticamente las condiciones viales están para llorar el pavimento ya dista de ser recto inclusive ustedes ahí notan ya la curvatura y se acaba prácticamente la guarnición que separa al transeúnte del automovilista los topes, algunos de ellos ya están prácticamente inexistentes o hundidos por el paso del tiempo y por el tránsito de los automóviles el pavimento por momentos está al mismo nivel de la acera lo cual hace inestable esta zona ¿de qué estamos pasando sobre esta parte? donde se ve la cuneta que hace el pavimento y esto solamente ha sido el tiempo que ha causado esto y la falta de mantenimiento en esta parte nos podemos percatar que ya recibió un reencarpetamiento y las placas se llegan a notar pero la guarnición simplemente no existe en este tramo caminando lo único que te separa pues son las llantas tienen que poner una barra provisional para separar al transeúnte del automovilista el camellón ya empieza a pedir un mantenimiento urgente ya se nota el desprendimiento de las capas que significan esta guarnición la basura que no podía faltar obviamente tiene que estar en este sitio y prácticamente esta zona es donde empieza ya lo más preocupante de todo que es así una montaña rusa entre subidas y bajadas no sé si no se han hecho estudios topográficos para determinar el daño que esto puede causar tanto a los automóviles como vean en esta zona como prácticamente los automóviles se pandean aparte de la velocidad en la que vienen aquí sinceramente no sé que sea pavimento por capas ya prácticamente no existe el camellón y estoy caminando prácticamente a nivel de las dos vías lo cual también me preocupa por un lado porque pues yo ahorita tengo que pasar por este sitio para mostrarles a ustedes pero veamos o sea ya aquí prácticamente en la esquina lo que es la guarnición está prácticamente hundida eso es aterrador y también preocupante una pequeña cuneta que se ha hecho con el paso del tiempo y que no ha recibido ningún mantenimiento ni ninguna autoridad de Catepec se ha preocupado por resolver esto este tipo de problemas que son en serio los vecinos no sé si no hayan metido alguna una queja pero supongo yo que tampoco al municipio de Catepec le preocupa demasiado este asunto que se les puede salir de las manos en cuanto algún accidente pase es por eso que le pedimos de la manera más atenta al doctor Herubiel Ávila Villegas presidente municipal de Catepec de Morelos para que ponga realmente atención a lo que es importante el mantenimiento de las vías de comunicación que tan importantes son como para los que viven aquí como para los que pasan no estamos hablando de precisamente de tirarle a un sitio en el social sino que este tipo de vialidades son importantes y útiles para todos para Canal 6 Noticias Alan Moreno